El sueño y el amor, brutal de mi conciencia, me conden a morir. Así de simple y vertiginoso es mi trabajo, cuando muero hoy no tengo deseos de tener. Soy el amor del alma, palabra entre palabras, después despierto y miro mis manos y otras manos. Y es todo tan carnal, tan mío cuando toco magnífica soledad. Como es mi cuerpo entre las cosas rejuvenece los rostros olvidados, llenos de lejanía y gris. Cierro los ojos para no ver tan pálidas las rosas, vuelvo a soñar, vuelvo a soñar. Buenas tardes amigos, bienvenidos al concierto de flamenco y poesía aquí en el Teatrillo Grupo Cero. Ahora vamos a interpretar una canción, un poema de Miguel Oscar Menaza. Ya saben que nosotros cantamos y ponemos música a los poemas de Miguel Oscar Menaza con melodías flamencas, con palos flamencos. Tango, alegrías, bulerías, guajiras, fandangos. Podemos hacer un popurrí de fandangos que se titula Sin Buscar Sentidos. ¡Gracias! 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 Vale… ¡Viva la poesía! ¡Viva la poesía! Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos, a veces no se puede vivir. Buitre acostumbrado a la carroña, vuelo sin olfato, perdiendo el rumbo. Lumínico vientre, jugos, jugos como vertientes de arrebato, contra los ojos malheridos, contra los ojos desvallados. La soledad me tiende, sus reyes de brocato. Me repito, un hombre solo no es un hombre, un hombre solo no es un hombre. Y abro el abocamiento, sin saber por qué me toca este camino, sin saber por qué me toca este camino. ¡Gracias! Soñador acostumbrado a oír, empecinadamente la poesía, amor general, los silencios, las brusquedades, los silencios. Entendido en catástrofes, nazco entre lo que se desmorona. Piedras, antírropes caídos, tigres como llamas de seda. Llamas, piedras, y entre los desperdicios siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alma. Volando entre galaxias de nuevos pensamientos, ¡Gracias! Mi vida se llenó de malos pasos. Normal, normal, no pude nunca. Normal, normal, no pude nunca. Soy una promesa, y en diente posterior de la nada, la poderosa serpiente que le da vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y azúcares y olores, y azúcares quemados, y corales y negruras, y tiempos de paz. Los hombres van y bien, recuerdan y olvidan. Panes y recuerdos, me repito a cada instante. Panes y recuerdos, tuvimos todos cuando partí de mi ciudad. Panes y recuerdos, ¡Gracias! Lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé. Viajo sin rumbo, porque olvidé el destino del hombre. Tanta muerte y tanta locura, tanta soledad. Mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse, donde nadie se detiene. Cielo hay, en todas direcciones. Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne, y sin embargo, extranjero y feliz, quiero para mí lo que me corresponda. Orgulloso de mis defectos, soy un pavo real, sorprendido por sus colores. Hasta aquí, amante de las virtudes de nosotros, quedé sensible al asco. Picoteo todo buscando el sabor deseado, y el sabor deseado está en mí. Normal, normal, eso no pude nunca. Alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje. No huyo del mar, lo abandono, incendio el mar, abro caminos en los pantanos. Busco entre las piedras un destino. Busco entre las piedras un destino. Busco entre las piedras un destino. Mejor no tener nada. Mejor andar por la vida. Como si el mundo nos perteneciera, quedarse aquí y allá. Quedarse siempre en el mismo sitio. Y volar, y volar, y volar, y volar, y volar. Olé. Sin buscar sentidos. Un maravilloso poema de Miguel Oscar Melosa. Y ahora podemos hacer Mi padre es una carne abierta al sol. Un maravilloso poema de Miguel – Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos, quiero decir, una combinación imposible, nací feroz, atónico, silvestre. Fue desde el comienzo un incalculable error. No tuve límites y exploté también contra mi vida. Volando en pedazos soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser y volando era luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Y tuve que dejarlo. Fui la sangrante pampa desolada, agres de paraíso, de las contradicciones, absurda, paradoja, la del hombre. Abro mi corazón, y en mi corazón no encuentro nada, solo un poco de sangre y un poco de pus, porque vi morir mucha gente. Vi morir personas de todos los colores, blancos y negros, por los mismos motivos y por motivos diferentes. Vi morir por carencia, y vi morir por exceso, por la boca, y también vi morir por el culo. En medio de la selva, un hombre este siglo murió en medio de la selva, vi a los palacios, y hasta con la cabeza metida en plena mierda. Y vi morir, mis propias ideas, mis propios deseos como hombre. Este siglo, vi morirá Dios, y en mi regazo también, a punto de morir. La poesía, inutilizada por la moda, mal vestida para que su ser sea la fiesta que la nombra. Llena de flores, llena de flores, y de muertos, pequeños llantos más que gritos, pequeñas vueltas de la vida, más que grandes viajes. Canto y mi poesía, es una voz entre las voces. Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía. Los caminos, eran tan abruptos, que hasta mi ser me pesó, y tuve que dejarlo. ¡No! ¡No! ¿Me estás tomando a todo el 3? ¿Y salgo 2? Salgo 2, salgo 4, salgo 3, sí. Es que lo estoy notando un montón. Sí. Pongo alguno, es que al tanto que me ha enviado, solo pago un 90% pero... No se te ayuda a parar como quitarlo. ¡Ay! Este guitarrista siempre poniendo muy difícil. Bueno, a ver cómo vamos de hora y de público. ¡Uy! Nos queda para una canción, ¿eh? Sí. Terminamos. ¿Qué pasó? A ver, Carmen Atorres. Si puede ser, me gustaría que hicieseis de vuestro CD2, mi padre es una carne de betasol, ¿ves? Lo hemos hecho antes de leerlo. Ah, mira, poesía me lo permite todo. Dame tu pan o bujía súper sónica o volver, volver. Fila de Iglesia, Virginia. Además de lista, inteligente y cantar bien, además eres guapísima. ¡Joder! No puedes... No pude estar en la presentación de vuestro libro con Magdalena. Felicitaciones. No digo de comprarlo porque parece que acá no llegan. Aún no me llegó el de oiga de... ¡Ah, sí! Habla con Carmen Salamanca. Escríbenla a actividades arroba grupo cero punto info. Bueno, te pasé el WhatsApp también, ¿no? Al final ella dice que te lo manda y que llega. Son increíbles y geniales ambos. Maravillosos los dos. Llevas un vestido precioso, Virginia. Mar Mar Lozada. ¡Wow! Qué sexy vestido, Ángel Gitano. Las zapatillas le combinan perfectas. Y Carlos dice... Para dar publicidad a los dos nuevos CDs de flamenco y poesía de tangos, quizá a lo mejor sería que los publicitarais. No son zapatillas, son zapatos de vestido. Son zapatos de la Cenicienta. Y dice Mar Mar Lozada. Tremenda pierna del Ángel Gitano. Entrena ciclismo. Son de cristal, los zapatos. Y el otro le dice, Carlos. Solo te fijas en las piernas del Ángel Gitano. ¿Por qué no te fijas en las de la Marquesa? No, no, no. No, no. No, no. Ay, que grandioso que sois chicos. A ver, bueno, queda para una canción porque tengo aquí como mil llamadas telefónicas. A ver ¿Vida cotidiana? ¿Vida cotidiana? ¿A mí la poesía me lo permite todo? ¿La que quieras? Venga, rompe la cuerda de la guitarra de la mano Vamos con una bulería para terminar Que se titula A mí la poesía me lo permite todo A mí la poesía me lo permite todo A mí la poesía me lo permite todo Y yo hago con ella lo que quiero A veces me dejo llevar Y ella me envuelve en su torbellino Palabra contra palabra Un cuerpo a cuerpo insostenible Vengo a quebrantar las ilusiones Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie Porque yo soy el que nació para que ella no muriera Vértice de mí mismo Me sostengo en ella Para sostenerla Y ella en su libertad Sigue siendo conmigo Como cuando nos encontramos La primera vez Y ella en su libertad Y ella en su libertad Deseosa de mí Joven siempre joven a mi lado Desequilibrada Desequilibrada y hasta torpe De tanta juventud Baila conmigo por primera vez Desequilibrada y hasta torpe La música que bailarán Los siglos venideros Muy bien, muy bien Se ha hecho lo que se ha podido Ay, ay, ay Muy buenas tardes amigos Gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo Y a continuación les esperamos aquí En Grupo Cero Televisión En el programa Poetas Despiertos en Acción En breves instantes No se vayan todavía Que aún hay más Muchas gracias Se despide Flamenco y poesía